En esta presentación vamos a hablar de ese nuevo modelo asistencial que necesitamos para mejorar la atención a la cronicidad y nos vamos a centrar sobre todo en lo que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar a ese nuevo modelo. Existen una serie de problemas compartidos por todas las organizaciones sanitarias. Esos problemas son la variabilidad clínica no justificada, los efectos adversos que producimos con nuestra asistencia, las desigualdades y la inequidad, el desperdicio de recursos sin generar valor y el fracaso, el tremendo fracaso de la prevención. Para luchar contra estos problemas tenemos que apoyarnos en los pacientes, que son un activo en salud, un miembro del equipo asistencial poco utilizado, poco aprovechado en la actualidad. También nos tenemos que apoyar en el conocimiento, por supuesto, y en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Para qué? Para generar valor. Últimamente se habla mucho de la transformación digital, pero tenemos que centrarnos en lo que tiene que venir primero, que es la transformación del sistema, que por supuesto conllevará una transformación digital, pero lo importante, insisto, es la transformación del sistema. Y esa transformación del sistema tiene que venir a través de una innovación del modelo, empezar a preocuparnos más por el valor y los resultados que por la actividad, por la cantidad de cosas que hacemos, una innovación cultural, decisiones basadas en datos y rendición de cuentas de lo que estamos haciendo, y una innovación, por supuesto, tecnológica. Ahora, hablamos de generar valor, pero ¿qué es generar valor? ¿Qué es el valor en salud? El valor no es más que la división entre los resultados y los costes. En este caso, los resultados son los resultados en salud, a los que hay que restarles los efectos indeseables y el daño que producimos con nuestra asistencia, y hay que multiplicarlo por la suma entre los resultados que importan al paciente, los PROMS, y la experiencia que importan al paciente, los PROMS. Y decimos que estos resultados hay que dividirlos por los costes, y los costes no estamos hablando solo del dinero que cuesta lo que hacemos, la asistencia que prestamos, sino también el tiempo y, por ejemplo, el impacto medioambiental de esa asistencia. Por supuesto, el camino es avanzar a esa salud digital basada en el valor, que no es más que la utilización de herramientas y medios digitales para generar valor en salud. Pero teniendo muy claro que si no generamos valor con respecto a lo que ya hacemos, esta salud digital pierde mucho sentido. Y ese valor tiene que ir dirigido a cuatro objetivos fundamentales. A mejorar la salud de la población, a mejorar la experiencia del paciente, a optimizar la eficiencia del sistema sanitario, y a mejorar también, muy importante y muchas veces se nos olvida, la satisfacción de los profesionales sanitarios. Por fortuna, no tenemos nada que inventar. Tenemos ya muchos modelos de atención a los pacientes crónicos, muchos de ellos compartiendo en lo básico muchas de sus características y basados en el Chronic Care Model de Wagner. Básicamente, se trata de un modelo integrado, integral, social y sanitario, con la atención primaria jugando un papel fundamental, como no puede ser de otra forma, con los sistemas de información clínica también jugando un papel importante y fomentando interacciones productivas entre un paciente y un familiar cuidador informados y activos, y el equipo de salud también preparado y proactivo para conseguir unos mejores resultados en salud. Como decimos, partimos de la ciencia y la tecnología médica disponibles en la actualidad en un contexto de progresivo envejecimiento de la población y exposición a condiciones crónicas de salud, y tenemos que asegurar la calidad asistencial, la equidad en el acceso y un control de los costes de cuidados en este contexto. Tenemos una serie de problemas, pues la dificultad de acceso, continuidad y escasez de recursos, las nuevas necesidades asistenciales, con diferentes objetivos, hay que más gestionar que curar por esas condiciones crónicas que atendemos, diferente temporización, más vista a largo plazo que a corto plazo, y diferentes actitudes. Necesitamos ir hacia proactividad en lugar de la reactividad actual, y además tenemos una progresiva percepción de deshumanización en la atención. Esa despersonalización, discontinuidad e incapacidad de autogestión de las condiciones de salud por nuestros pacientes. Avanzamos hacia modelos de progresión asistencial alternativos, como estamos diciendo, basados, por supuesto, como siempre, en el encuentro clínico y en los procesos y procedimientos asistenciales, pero tenemos que avanzar hacia encuentros clínicos enriquecidos. Con activación del paciente y del entorno, de la comunidad, del entorno de cuidados, con participación, personalización y autogestión, con toma de decisiones compartidas, y con la inclusión de los entornos de la vida cotidiana. Y en estos encuentros clínicos enriquecidos, también tenemos que incluir los encuentros clínicos virtuales, apoyados en las nuevas tecnologías, en las TIC, con una vinculación indisoluble con la práctica médica y una digitalización de lo cotidiano. Estos encuentros clínicos virtuales se caracterizan por la no presencialidad, ni espacial ni temporal, por la interactividad reforzada que tenemos que buscar para sustituir esa falta de contacto humano, que es la sensación de pérdida más importante que tienen tanto nuestros profesionales como los pacientes, y también se caracteriza ese encuentro clínico virtual por la ubicuidad. O sea, vamos hacia los entornos de la vida cotidiana. Ya la atención no se hace fundamentalmente en los centros sanitarios, no se debería hacer fundamentalmente en los centros sanitarios, sino que tenemos que llevar la atención a la vida cotidiana de nuestros pacientes. Esos encuentros clínicos virtuales llevan implícito procedimientos asistenciales virtuales. Y no nos debemos confirmar con replicar de forma virtual los procedimientos tradicionales. Tenemos que aprovechar esas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para diseñar nuevos procedimientos virtuales, para enriquecer el encuentro clínico, como estamos diciendo. Además, tenemos la realidad de que se está produciendo una digitalización de lo cotidiano. Por eso también hay que avanzar y aprovechar esa digitalización de lo cotidiano. Por ejemplo, la telemedicina no se debe de conformar ya con la telemedicina clásica, en la que un profesional sanitario desde un centro sanitario, a través de una vía concreta, se pone en contacto con un paciente en su casa, sino que hay que aprovechar las tecnologías que ya usan nuestros pacientes en su día a día para establecer ese contacto y prestar esa asistencia. Hablamos de pasar de modelos asistenciales tradicionales a modelos asistenciales alternativos, y no solo eso, sino aprovechar esas tecnologías que ya están en el día a día de nuestros pacientes para diseñar modelos asistenciales que las aprovechen a nuestro favor. Resumiendo, tenemos que abandonar ese modelo asistencial tradicional y avanzar hacia modelos asistenciales alternativos. Desde hace años se habla de esos hospitales líquidos que pretenden hacer ver que el hospital deja sus cuatro paredes para ir hacia donde se encuentran los pacientes. Si hablamos de hospitales líquidos en atención primaria, tenemos que hablar de centros de salud gaseosos. O sea, efectivamente, esa ubicuidad, ese estar donde están nuestros pacientes es una de las características que tiene o debe tener la atención primaria y las nuevas tecnologías nos permiten dar ese paso y, de alguna forma, volver a la cabecera de los pacientes sin necesitar físicamente estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!